Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito Aguascalientes y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, una nueva sugerencia culinaria, venimos a conocer, le digo venimos porque ustedes y yo vamos a conocerlos, yo nunca he venido aquí, este restaurante que se llama De La Tierra, que ya con el nombre nos llamó la atención. Bueno, pues hoy estamos desayunando aquí y parece que este restaurante no solo tiene desayunos, es desayunos, comidas y cenas, algo muy 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 rico, vamos a conocerlo. ¿Dónde estamos? Bueno, es Avenida Aguascalientes 2713, no hay pierde porque está este famoso puente que se llama Puente del Bicentenario, bajando de ese te das la vuelta en U y vas a tener este restaurante que se llama De La Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí, estamos en el restaurante De La Tierra. Pues mire, nosotros somos un restaurante de desayunos muy tradicionales, por la mañana manejamos todo lo que viene siendo los huevitos al gusto, huevos rancheros, todo, omelette, todo trae sus chilaquiles y sus frijoles muy muy sabrosos. Tenemos el delicioso café de olla y los domingos tenemos la promoción del menudo. Cada menudo lleva su cerveza para que se vengan a crudear, que viene siendo el domingo de resurrección. Sí vamos a conocer por primera vez todo el restaurante, pero ya habíamos conocido el área de las pizzas. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que se llama Guateque Fest, el cual nos hizo una convocatoria para venir a conocer este restaurante, pero solo pizzas. Vinieron varios creadores de contenido. Miren amigos, aquí están ya los creadores moviendo el bigote, ni hablan ahorita, no conocen. Aquí está el culpable de esta reunión, Alfonso. Cuéntanos un poquito de esta reunión. Bueno, básicamente era reunir a todos los creadores, o por lo menos varios de los creadores de contenido que hay aquí en Aguascalientes. Y bueno, no solamente creadores, sino también apoyan a las marcas, porque es algo también muy muy chido. Y era como un buen pretexto la degustación de las pizzas para conocerlos. Miren amigos, aquí tenemos al señor Diario de un Glotón, tiene su canal en YouTube. Y obviamente vienes a degustar estas ricas pizzas artesanales, ¿no? Claro que se ve muy sabroso, la verdad nos invitaron ya que es mi cuate del Bigoteca Club. Y la verdad se ve muy bien. No las he probado, pero vamos a clavar el diente porque la verdad ya morimos de hambre y pues oye. Mira, te dejaron algunas todavía los otros creadores, ¿eh? Aquí todavía hay. No, pero eso la verdad fue horrible, porque si dije que estaba picándole duro y que no me va a quedar sin nada. Sí, sí. Y además muy buena cerveza, la acabo de probar ahora. Bien, bien rica está. Muy rica y pues bueno, glotones, con permiso, vamos a acabar el diente. Adelante, adelante. De verdad están riquísimas, probamos un montón de pizzas. Aquí les voy poniendo las imágenes de lo que hubo ese día. Como les digo, vinieron varios creadores de contenido, muchas personas que se dedican a promocionar la gastronomía de Aguascalientes. Y no solo eso, sino también el comercio local, como es el proyecto de Guatequefes, que siempre muy agradecidos por invitarnos a estas cosas, para que también se den la vuelta a las pizzas. Las pizzas normalmente son en la tarde, ¿no? Normalmente las pizzas son en la tarde, ahorita vienen un pedido especial. A partir de la 1 de la tarde, hasta las 8 del lunes, de martes a jueves, y de viernes a sábado, de 1 a 8 de la noche. Ah, pues ahí está, mire, de 1 a 8. ¿Empiezan los martes? Eh, sí. Espesan los martes de 1 a 8, o si quieres una rica pizza, o si no, bueno, todo el día hay muy rica comida, que es lo que vamos a probar hoy. Es lo bueno de aquí, que tienen toda su variedad. Bueno, para allá le trajimos un omelette del monte, es un omelette pues vegetariano, para el gusto de ella. Va con champiñones, espinacas y queso de cabra, y como un buen platillo mexicano, viene con frijoles y chilaquiles. Y, bueno, esta es la especialidad de la casa, son unos huevos estrellados aterrados, porque lleva arriba tierra de tocino, con unos buenos chilaquiles y unos deliciosos frijolitos con el toque de la casa. Amigos, ya llegaron los alimentos, esto se ve súper delicioso, bueno, como lo hemos podido ver, la especialidad son los desayunos. ¿Qué creen que me acaban de decir? Bueno, pues los que vengan aquí al restaurante de la tierra, van a tener cafecito refil, o sea, van a tener, piden uno y van a seguir tomando todos los que quieran. Y además el pan que está ahí en su mesa, no se los cobran, o sea, no le piensen para comer panecito dulce, cafecito y pan aquí de pan de la tierra, un plus que tiene este restaurante. Y miren amigos, para crudear los domingos, un rico menudito, que también van a poder encontrar aquí en este restaurante de la tierra. Miren nada más, acá con las tortillitas por allá, cafecito de olla. No sé cómo se preparan ustedes, pero miren ahí está la cebollita, el cilantro, la salsita, el limón y venga nuestro reino. En realidad este video lo estamos haciendo en varios días. Primero venimos a probar un día las pizzas y luego dije no, está muy bien este restaurante para poder mostrarles todo a la gente. Después venimos otro día a desayunar. Hoy estamos viniendo a probar el menudo, que son los domingos. Es algo también tradicional en Aguascalientes que dicen desayunan o birria o menudo. Mucha gente le gusta eso. Hoy venimos a probar el menudo del restaurante de la tierra. Yo estoy acompañando con un cafecito de olla, pero igual si vienes a crudear puedes venir a pedir aquí cervecitas. Hay cervecitas locales para aquellas personas que buscan cerveza del lugar donde están visitando. Hay muchas cervezas locales aquí, pero también la cerveza tradicional que ustedes les gustan. Hoy venimos a probar el menudo del restaurante de la tierra. Miren amigos, si deciden venir los domingos a desayunar, vean lo que se van a encontrar. De Jazz Company, vean la voz, el instrumento, está súper lindo. Vamos a platicar un poquito con ellos. A ver, cuéntenme qué andan haciendo por acá, a dónde los pueden contratar. Ay, gracias. Pues primero que nada invitarlos al restaurante de la tierra. La verdad es que es un placer venir aquí. Nosotros venimos los domingos, pero está todo delicioso. Somos de Jazz Company, por aquí viene Armando con el sax. Y pues nosotros nos dedicamos sobre todo al Jazz, pero también tocamos obviamente aquí música muy relajada, Bussanova, Zambitas, algunos covers también con ritmos de Jazz. Así es. ¿Y qué más? ¿Dónde los pueden contratar? Pues pueden localizarnos en el 449-151-4090. Y en nuestras redes sociales, que es en Facebook, que estamos como The Jazz Company o como la Big Man Oficial La Voz Caliente. Súper, súper rica la música. Hasta están abriendo el apetito para pedir la cervecita. Y ya me iba, mira. Ya me voy, que vas a ir. Bueno, pues adelante y feliz Navidad. Igualmente, gracias. Oye, ¿qué tipo de cervezas tienen? Tienen hidro cálidas, ¿no? Sí. Mira, en lo que viene siendo, nosotros manejamos, en las promociones, es la cerveza Corona Victoria. Y manejamos una grande variedad de cerveza artesanal, que por ahí ahorita se las mostramos, que viene siendo la caprichosa en todos los sabores. Y también manejamos las cervezas de C.C. Aguascalientes, Cervecería Aguascalientes, y la cerveza de Cannabis, que está muy rica, la deben de venir a probar. Nos esperamos aquí en Restaurante de la Tierra, todos los días, pero todos los domingos también, a partir de las 9 de la mañana, con los desayunos riquísimos, también con todos los empapelados, los cortes, las pizzas al horno de leña, que a las 2 de la tarde comenzamos a prender el horno. Nos esperamos aquí, toda la semana, disfrutar y pasarla súper rico en Restaurante de la Tierra. Nos vemos. Amigos, pues ya terminamos de degustar esta deliciosa comida, de verdad, estuvo muy, muy delicioso. Hay más cosas por conocer, vamos a venir a las comidas. Ya las cenas de la pizza ya las conocemos, pero bueno, podemos repetir, ¿verdad? Muchas gracias a Restaurante de la Tierra, comimos delicioso. Muchas gracias a las pizzas de Universo Alterno. Bueno, ya tienen una recomendación más para comer bien, bien rico y hacer esa pancita que siga creciendo. Espero que les haya gustado. Como siempre les decimos, déjenos un comentario. Si este video te gustó, regálanos un like. Si quieres apoyar este canal, miren, hay un botoncito nuevo aquí abajito que se llama el botón de gracias, el cual puedes apoyar a tus creadores favoritos a seguir haciendo videos. Nos puedes invitar un cafecito, una cheve o seguir apoyando este canal nada más. Nos apoyas también mucho compartiendo estos videos para que la demás gente los vea. Y bueno, pues nos vemos en otro video. ¡Felices fiestas!